¿Navsha Nimri hace el mejor papel de su carrera en esta película? Todo esto y mucho más lo analizamos. Pues madre mía, La Virgen Roja de Paula Ortiz, antes que nada excelente, tiene hasta muchísimas cosas de las que hablar en esta película, en esta crónica también y en este retrato de Hildegard Rodríguez, sobre todo a un nivel humano. O sea, podemos conocer la historia, por otro lado, y ya lo comentaremos en spoilers con tintes trágicos, vamos a decir. Y más allá de todo eso, aquí estamos viendo a las protagonistas, a Narsha Nimri y a Alba Planas, también a la directora. Excelentes ambas. Luego también comentaremos apartado sobre actuaciones y en esta historia, ¿no? Real sobre Aurora Rodríguez y sobre su hija Hildegard Rodríguez, una niña prodigio. Vamos a encontrar de alguna forma en esta película digamos la confrontación entre la institución familiar y la institución social o los condicionantes también que dentro de una sociedad que estaba evolucionando como la española en la década de los 30, época de la Segunda República. Vamos a encontrar, como decíamos, esa historia trágica, esa también relación de poder sobre las madres controladoras, sobre este tema que tan buenos resultados casi siempre dan, ¿no? En las historias, sobre las relaciones familiares, maternofiliares en este caso, y sobre las construcciones también de mitos, de símbolos. Es una película absolutamente que habla de eso, ¿no? Ya desde sus primeros compases que adivinábamos en el tráiler es una especie de crónica de cómo se forja, ¿no? Esta niña, de cómo se forja la primera mujer libre, la mujer del futuro, la niña prodigio Hildegard, ¿no? Una mujer construida, fabricada, luego también hablaremos de esto de la construcción y la fabricación que es muy interesante, una especie de experimento, una mujer que reformularía la sociedad, una criatura, vamos a decir, también me gusta este concepto dentro de la película, gestada por, cómo no, la herencia, los pensamientos de vanguardia, pero también radicales de ese principio del siglo XX, ¿no? Vamos a encontrar diferentes corrientes ideológicas, de pensamiento, como el socialismo, el marxismo, los feminismos también, que se estaban generando, ¿no? El caldo de cultivo de todo eso, temas como la eugenesia, las filosofías existenciales, reivindicaciones también, es decir, corrientes ideológicas, políticas, sociales, ¿no? Es una película que en su primera mitad, vamos a decir, retrata muy bien ese contexto social, histórico, sociológico, político, de ideario también, una película de discurso, pero sin ser discursiva, que eso sí que me ha gustado mucho la película, considero, ¿no? No es reincidente, pero sí muestra, ¿no? Y, sobre todo, más que mostrarlo, estamos rodeados de eso, ¿no? Naturalmente ocurre todo, todo ese contexto social, ¿no? En un país convulso, como era España, en la década de los 30, recordar, cae la monarquía, se instauró la segunda república, y justo antes de la primera guerra civil, es decir, era una serie de cambios tan brutales, que la sociedad, paradójicamente, no supo, ¿no? acoger de alguna forma, ¿no? Porque al final, una guerra civil, pues es el conflicto entre hermanos, ¿no? El no entender hacia qué dirección debe ir el tema, ¿no? Y, como decíamos, esa crónica de logros de la niña, desde que es pequeña, desde que aprende a hablar y a escribir y a escribir artículos, y es abogada en sus primeros 17 años, es decir, toda esa construcción está muy chula a través de una voz, ¿no? De la madre, de Nausha Ninry, de Aurora, y nos plantea uno de los primeros temas de la película que es empujar casi de cuajo al mundo adulto, a un niño, a un adolescente, ¿no? La construcción, por tanto, de máquinas, de fenómenos, me acordaba siempre de estos fenómenos que se usan en el deporte, ¿no? Las hermanas Williams, Beyoncé Knowles, que los padres están como tan encima para generar el ídolo, a veces de barro, a veces de diamante, a veces de sangre de unicornio, es decir, el ídolo al que van a seguir y al que van a imitar millones y millones de personas después, ¿no? No solo es una persona, sino un símbolo social. Entonces, esto se entiende muy bien en lo actual con estos ejemplos de lo deportivo, ¿no? Ya no son los que sean niños prodigios, se les empuja a serlo, no se les deja ser niños, es uno de los temas que vamos a ver en esa película de Paula Ortiz que antes que nada, como decía en Twitter, me pareció un viaje, me pareció un shock, me pareció, pues bueno, cuando el cine es hermoso, ¿no? Que te lleva de la mano, o no, o no te das cuenta que te lleva de la mano, ¿no? Casi como cuando te enamoras o algo así, es como muy bonito sentir que el cine no ha perdido esa capacidad de magia, de transportarte, de trasladarte, de evadirte, de meterte en una historia que quizás no conocía del todo, ¿no? Vamos a hacer también unos apuntes, ¿no? Sobre lo que es los personajes de Hildegard y de Aurora antes de entrar en materia de lo que es el análisis de la película. La niña es un fenómeno mediático en la época, se aprovecha, digamos, la prensa de la época porque es autora de 16 monografías, 150 artículos, pionera también en la difusión de ideas sobre el uso de anticonceptivos, la criminalización de los delitos sexuales, de las violaciones que se nos olvida pero que han estado siempre en la historia de la humanidad, ¿no? Ahora con más eco y con más proyección y con más denuncia, ¿no? Pero durante miles de años han estado ahí, ¿no? También el derecho al aborto, los derechos del niño, las bajas por maternidad, la igualdad laboral, todos estos temas están vertidos ahí en la película en una época en la que absolutamente no era nada fácil verter esos temas en una sociedad pretendidamente y convencidamente machista, ¿no? También lo vamos a ver a través de la película la escena de los baños que solo hay baños para hombres, ¿no? La imposibilidad simplemente por el género de decidir por un lado de hacer ciertas o muchas cosas en la sociedad y lo incrustada que estaba la idea de que el hombre, digamos, debía tener el mando o el botón de activar de cualquier cosa, ¿no? También vamos a ver luego una escena que se habla del dinero tiene que ser poseído, firmado primero por hombres para que lo posean mujeres, ¿no? Esta cosa desgraciada de, digamos, anular a la mitad de la especie que hasta tampoco pues y todavía en esos estados, ¿no? de intentar ese cambio, De la igualdad realmente. Esta niña escribe para Gregorio Marañón que es el líder de la Liga Española de la Reforma Sexual firmaba sus tesis, bueno, otro tema escandaloso de la historia, ¿no? De las mujeres en la historia, ¿no? De que firman de que son las creadoras las generadoras de esos textos o de esas ideas como queráis verlo y de esas formas de entender el nuevo mundo y al final el hombre el machismo imperante pues se apodera, ¿no? O sea, firma a Gregorio Marañón cuando realmente Hildegard fue quien las escribió, ¿no? Era su secretaria y vemos esa cuestión o se apunta también de ese techo de cristal. Hay muchas cosas que no cuenta la película que luego informándote alrededor las digamos las completas yo he hecho en falta un poquito de esta cosa en algunos puntos sobre todo también en el retrato de la madre se nos hace una crónica de cómo concibe a Hildegard pero no sabemos mucho de ella, ¿no? Y ya volviendo a lo que decía, ¿no? De la niña se integra digamos en el mundo político la juventud de los socialistas es vicepresidenta de estas juventudes luego se hace federalista es decir no está de acuerdo con los preceptos van cambiando las ideas acreciendo también ideas de anarquismo y la película también va a mostrar mucho sobre todo en ese primer tercio cómo se tuerce el ideario izquierdista cómo las izquierdas nunca se ponen de acuerdo y además en un país tan particular como España ¿no? que nunca la izquierda ha estado unida vamos a decir o unitariamente como una unión ¿no? y cómo se saludó cuando el hombre en esas escenas que vemos de parlamento pues ahí casi todos son hombres no está en disposición no sólo del poder sino de la voz del poder y de la ejecución del poder ¿no? en lo legislativo en lo funcionario en lo político en lo social ¿no? en todas las capas de lo social ¿no? y también a partir de ahí que estamos volviendo en esta escena de mítines su madre Aurora Nausianin excelente la va a seguir a todos los lados a los mítines en la calle en casa y también este punto de la Virgen Roja vamos a descubrir es porque vamos a ver ¿no? que la niña casi no tiene tiempo espacio lugar para experimentar los placeres mundanos humanos el amor el sexo el contacto con otros ¿no? va a ser una película casi de encierre va a ser una película de control de manipulación y por tanto va a haber de forma muy clara como esta cosa también de la casa de Bernarda de Alba ¿no? de mujeres encerradas en casas con muchas cosas que decir y digamos muchos tormentos que se quedan dentro de esta casa va a ser una película por momentos de terror ¿no? dentro de esa casa en cuanto a la atmósfera lo que sucede y a la relación de esa madre y de esa hija yo como crítica también el tráiler creo que cuenta demasiado de lo que vamos a ver en la película hubiera puesto un poquito menos pero bueno ya son cuestiones de la distribuidora y todo esto me parece cuenta demasiado al que no sepa mucho de la historia de Hildegard que por otro lado pues muchos también la conoceréis ¿no? y vamos a entrar de lleno pues a una película de heridas de huellas ¿no? que se va a apuntar como decía no del todo en esa madre sobre una maternidad subrogada que le quitan ¿no? la hermana de Aurora tiene un hijo no deseado selon Casqueta a personaje de Nacho Henry y poco a poco es el primer intento ¿no? de esa criatura de Frankenstein Aurora convierte a este niño a Pepe Arriola en un pianista de prestigio vamos a decir por el que se interesaban pues diferentes instituciones ¿no? desde la realeza universidades etcétera y la hermana evidentemente en la historia de la humanidad al ver el género en que se convierte el niño pues le dice dámelo para acá dámelo para acá que voy a vivir de la renta del talento de este crío y luego también este tema de Pepe Arriola que podría ser muy interesante respecto a cuando está en la película y a la descripción del personaje de la madre se me queda un poco desdibujado un poquito hubiera pedido algo más se entiende pero quiero más de esa historia también para tener más contexto sobre el personaje de Ninji-Ri que es casi como un martillo que percute totalmente y que controla toda la película su actuación y su presencia podríamos decir que es la base de la película y su idea y su concepto claro de no desviarse también se nos cuenta algo interesante en la película que una pequeña secuencia en el inicio de esa convicción que tiene al concebir a Hildegard Aurora recordar puede haber spoilers desde ahora en una relación sexual con un cura que de alguna forma nunca la va a reclamar es decir la génesis de la niña no solo es humana sino de idea también probablemente por esto que le pasó con su sobrino con esta cosa de en fin te arrebatan a lo que no es tu sangre propiamente y también la película lo interesante que tiene es que va a darnos la idea sobre la eugenesia que digamos a través del control genético de la forma de concebir a una persona pues casi dirigir hacia no solo un humano sino el humano perfecto vamos a decir esta regeneración de lo social pues los primeros conceptos digamos se basan en que debía hacerse librándose pues eso del control de la religión del catolicismo de la idea del matrimonio de plegarse ante los deseos del hombre de la separación la idea del amor romántico separada también del sexo es decir conceptos que eran como muy avant-garde en la época es como wow espera esto no puede ser esto no es así por el control de esa sociedad también machista o teorepatracal y también algo muy interesante que es a partir de esa época se empieza a pensar o hay muchos teóricos se empieza a pensar en el uso de métodos profiláticos anticonceptivos y también de alguna forma como que las personas la mujer elija con quien quiere tener hijos que no haya conveniencias por dinero por familias por encontrar un futuro mejor vamos a decir y es curioso porque en la época es un pensamiento muy progresista incluso de políticos de teóricos de la época hay una cosa que me interesa mucho que se subyace que es esa higiene social vamos a decir que impide la propagación de gente inferior ¿no? como pueden ser la homosexualidad los gitanos claro y entonces piensas que ese pensamiento ¿cuál es el germen de ese pensamiento? bueno el desarrollo y la consecuencia los nazis el sistema terrible de entender el mundo a través de lo autoritario de lo incomprensible en cuanto a ideas del racismo es decir este pretendidamente idea eugenésica comienza bien pero si se radicaliza si se usa mal pues dan como resultado algo tan terrible y tan malo como los nazis ¿no? como otros muchos gobiernos y pensamientos que han dado después a la hora de que el ser humano se odie entre sí es decir hay una facilidad a través de la radicalidad para que el ser humano se odie tenga guerra se mate haya agresión haya violencia ¿no? haya beligerancia pero es curioso como en la época se dictaba de una manera social casi como pensamiento de la época ¿no? eran posibles y también tiene mucho como que ver en esto el avance en los nuevos métodos científicos estudios de pensamiento se mezcla todo ahí se hace ahí como un Ibiza Mix raro en la época y entonces empiezan pues las maldades las cosas incomprensibles las incautas formas de pensar sobre algo que es muy importante ¿no? sobre lo vamos a decir biológico sobre las etnias o sea hay un punto como muy extraño en el que todo vira hacia lo autoritario y hace bueno porque yo lo digo porque yo creo que es así pues tenemos como consecuencia a veces la solución final de los nazis o pensamientos absolutamente incomprensibles pues eso porque al final generan matanza generan genocidio generan bueno pues cosas que no que no están muy bonitas ¿no? en cuanto a seguir ¿no? hablando de la película es curioso porque digamos que subyace todo esto mientras lo vas viendo ¿no? es esta medida según estos teóricos extremistas ¿no? es una buena medida social para los pobres que sobre todo para las mujeres pobres que digamos hay un exceso de natalidad y ese exceso de natalidad demasiados hijos pues se va a ver reflejado en desgracias arrastres familiares ¿no? traumas y de alguna forma se hace para bien ¿no? como para de alguna forma intentar que la mujer se desarrolle a partir de ese principio de siglo y y hace también otra idea que es la idea del estado controlador como controlador del individuo ¿no? sobre su identidad y por eso por tanto lo que decía ¿no? que vemos lo que ocurre en la segunda guerra mundial con los nazis y con las sociedades también con uniones sovióticas y estas cosas extremistas implacables dictatoriales ¿no? y que qué fácil es que esos pensamientos penetren cuando una sociedad está desencantada vencida como los alemanes después de la primera guerra mundial ¿no? y que es algo que nos va a contar la cinta blanca por ejemplo es decir todo hay una relación causa-efecto inminente ¿no? entre los pensamientos las ideas y lo social es el siglo de eso ¿no? y eso va a estar muy apegado también a la película pero en una segunda capa en un subtexto y en una o sea se hace foco realmente en los personajes eso es lo que más me gusta y más me interesa ¿no? que teniendo todo ese aspecto y espectro social la película se centra en hablar de esas personas ¿no? y sobre todo va a ser más interesante la película ¿no? cuando la niña se empieza a torcer cuando se siente cómoda en esos mítines en esas apariciones públicas cuando hay un reconocimiento de los medios también lo vemos en los libros es decir cuando se siente diferente especial símbolo de una generación casi podríamos decir ¿no? de una nueva mujer época también de las sufragistas y todo esto y a partir de ahí es cuando vamos a ver que se abre una brecha ¿no? una separación intelectual con su madre y se integra más digamos la niña en el mundo política de esa izquierda ¿no? de la segunda república vamos a encontrar muchas analogías en la película es una película que tiene muchos temas también muy interesante en cuanto a montaje esa analogía entre el crecimiento del socialismo cada vez más acude más gente a los mítines y a las reuniones y la contraposición con el recelo de la madre a que todo eso ese ideario se desvíe del objetivo que tiene para su hija de cómo ser la mujer perfecta la mujer libre la mujer del futuro ¿no? y a partir de ahí si queréis ya vamos a ponerlo ahí con spoilerazo para que no tengáis ahí ningún problema bueno puede contener es una película muy tocha ¿no? para analizar muchísimas cosas de lo que está ocurriendo así que a partir de ahora si queréis vamos a ir ahí con spoilerazo y vamos pues a hablar de algo también como muy fascinante de la película que es las contradicciones ¿no? de esas ideas progresistas pero luego tiene una criada en casa ¿no? es una herencia ¿no? también de la España y de muchos países de esas clases burguesas funcionarias en una España que de alguna forma se estaba reformulando intentaba ser mejor ¿no? que se reformula continuamente y sobre todo al venir de una población eminentemente mayoritariamente campesina y sin acceso a la educación entonces la gente que sí que lo tiene siguen digamos postergando ese valor de la burguesía ¿no? entonces curiosas también las contradicciones pero también los hallazgos en cuanto a eso ¿no? la relación que tiene la niña con el personaje de Macarena de la criada Isabel Garam magnífica también en la en la película y como vemos levemente ¿no? ese entorno donde viene de las barracas ¿no? esta cosa de Madrid también ¿no? y esas brechas también ¿no? que hay entre lo masculino y lo femenino se ven escenas ¿no? cuando por ejemplo dan el dinero de las publicaciones siempre un hombre se tiene que hacer a cargo de todo eso tiene que firmar entonces a Guzmán personaje interpretado por Pepe Villola no le queda otro que firmar él para darle digamos los royalties ¿no? de sus publicaciones ¿no? y que son maravillosos por otro lado esos encuentros en la casa con Guzmán ¿no? en una cosa que a mí me llama mucho la atención de los actores cómicos excelentes que tenemos en este país y lo digo bien alto de Pepe Villola por favor haz papeles así que no te den más papeles de tontería y de comedia que no llevan a ningún lado quiero ver a Pepe Villola a José Mota a este tipo de gente haciendo cosas interesantes porque sé que las pueden hacer y tienen talento para hacerlas y cuando veo más de lo mismo más de lo mismo es como entonces aquí está muy bien Pepe Villola es uno de los grandes secundarios junto a Isha Villagrán y el trabajo actoral es inmenso Alba Planas me ha parecido genial lo de Now Janine es de premio de Goya no es que levante la película ni la sostenga es que es la película es propiamente la fuerza la garra de la película va a través de intentar entender la locura la demencia por un lado o empatizar con ese personaje porque creemos que hace esto es objetivo implacable que no se puede salir de la línea de crear a la mujer perfecta es una película muy de ideas por tanto y hay una escena a mí bueno hay muchas pero hay una escena que está en Nausean y en realidad al lado de una puerta que hay un Travelling Inc me parece puro terror de lo más terrorífico que he visto este año sin ser una peli de terror por eso es lo que decíamos es que esa mezcla del guión de Clara Roquet también también la puesta en escena a los actores la puesta en escena es espectacular sugestiva lírica se funde de alguna forma fondo y forma a la perfección consigue para mí que es la experiencia que tuvo con la película potencia es decir ¡guau! estoy aquí en un Lamborghini tú viendo la peli un sentimiento de que vas a más velocidad de lo normal y de todo lo que eso conlleva se puede ir de madre pero no se descontrola eso es lo bonito sentir como que manejas que estás dentro de un coche increíble en un viaje increíble también y por tanto la película se va a convertir en una experiencia cinematográfica una de las experiencias de este año un shock como dije dije ¡guau! ¿cómo está rodado esto? Pablo Artís para mí su mejor película sin duda y las tiene muy buenas pero aquí hay una cosa inaudita una cosa como que se conglomera todo lo bueno de su cine y también una madurez no sé hay una cosa extrañamente magnética a la hora de ver la película no puedes dejar de ver y que quieres ver cada rincón de la película hay escenas fabulosas cuando se pasan las notas todo ese mundo notas y también pasos clandestinidad cuando se comunica a través de cartas hay una sublimación de la música del encuadre de la iluminación la narrativa que te hace de alguna forma volar sobre la secuencia me recuerda mucho salvando la distancia pero a esa sensación que había en las pelis de Wong Kar Wai de pero ¿cómo puede este tipo con tan poco tan pocos elementos pero tanta expresividad generar digamos secuencias casi que estás bailando con todo esto que estás es increíble es increíble como maneja Paula Ortiz y como dispone y el pulso en las imágenes es una una sensación como de magia fugaz wow esto es diferente me han hecho un truco que he dicho wow esto como por dónde ha salido cómo lo han escondido y sobre todo a través de una película tan trágica tan de tormentos internos de personajes que sea muy hermosa muy bella muy única también en la forma expresiva y en la forma narrativa también todo se junta hay muchos montajes paralelos también muchas disposiciones de escenas en relación es una película muy bonita en ese sentido y digamos bueno hay muchísimas escenas podríamos analizar 20.000 pero por ejemplo hay esa lucha también esa escena que vemos de la detención de Abel donde se sabe que descubrimos que es los inocentes son los que no pagan los pecados los delitos y me llega una idea que es como muy fuerte muy chula es que la película no solo habla de la fabricación de la persona sino del sitio social esa madre dispone todo también en el momento perfecto que no solo construye una persona construye una versión de los hechos que tampoco ha quedado clara después de lo que pasa en la película que es el asesinato de Hildegard recordar estamos con spoilers spoilerazo no queda de todo claro la guerra lo enmascara un poco luego no se sabe muy bien temas de demencia psicológicos o pretendidamente convencidos no queda muy claro el personaje Aurora es un misterio así también como la interpretación de Nausen y Henry que vemos tanto de su adentro como de su afuera nunca siempre va un paso por delante eso es interesante a la hora de intentar entender un personaje que está pensando realmente ahora no hace un minuto y vamos a llegar a donde mejor raya la película para mí que es la escena de la mesa el diálogo de ellas dos hacia el final ahí va a haber un debate sobre los distintos feminismos sobre la igualdad sobre cómo aceptamos lo sentimental o no o lo emocional como parte indispensable también de la vida es decir no podemos dirigirnos como un tren por una vía predicha hay que vivir hay que ser humanos hay que tener contacto hay que tener lugar para la sorpresa para la emoción para el contacto para lo sentimental todo eso se va a ver en esta escena muy bien todos estos conceptos en contraposición a lo que es el personaje de la madre o lo que se ha convertido digamos la buena idea la idea para construir la mujer del futuro se convierte en esa posesión de la madre en esa impresión de alguna manera masculina o de la época el eco social patriarcal también de control de tú eres mía que le dice es tremenda el tono de esta escena se debería enseñar en escuelas o cuando los actores hacen talleres de dónde debe estar el tono de las cosas me parece que está perfecto muy inteligente muy tranquilo muy sin pasarse las miradas en esta escena es un escándalo un escándalo un escándalo y de alguna forma esa madre va a representar de alguna forma otro ser creado por lo social por una sociedad estado que tiene el control con conceptos así como muy masculinos sobre el control sobre el guerrero vamos a decir que quiere controlar a su tribu y tener control de todo y manipulación y esta cosa del poder que el poder en el final durante muchos años ha tenido que ver mucho con el concepto biológico de fuerza etc entonces se ve ese contraste entre la niña que es la nueva mujer la que intenta ser una nueva mujer y como la madre siendo o queriendo eso posterga los peores vicios de lo humano y de lo masculino a través de la historia de alguna forma es una escena donde ves ese pensamiento implacable de la madre que no solo es de la madre es un pensamiento implacable en lo social cuando no dejas cuando no dejas expresarte cuando no dejas ser libre y por tanto cuando la niña decide no no hacer nada de lo que le demanda su madre aurora explota todo y es irónico y paradójico también la primera vez que Hildegard se siente libre es ahí cuando estamos hablando de la mujer de su libertad de la igualdad es cuando rompe con un paradigma que la está obligando a hacer cosas que no quiere 18-19 años es interesante muy interesante esta parte de la película y por tanto también la convierte en muy interesante porque no solo la ironía de lo que se vierte ahí sino la contradicción de los personajes que no se dan cuenta de lo que yo creo que hace que vamos a decir las películas que son solo buenas pues sean grandes películas cuando hay algo más cuando hay un apunte más interesante cuando hay una capa más cuando hay una necesidad por expresar la locura humana vamos a decir la locura la contradicción los dilemas y las cosas que no entendemos a través de unos personajes que a veces ni se entienden ellos mismos ni se puede justificar tampoco lo que hacen para dar un paso más es una película podríamos decir en la senda de las historias Meritxell y Frankenstein la criatura la criatura es como yo quiero ser o si no no es y la destruyo por eso hay esa ruptura y esas escenas también como que vemos como una especie de estatua de mármol que se va resquebrajando y por tanto otro concepto interesante que es que cuando tú destruyes a la criatura pues la criatura se convierte en mártir y el que quería el bien para la sociedad el que parecía entre comillas el que iba a cambiar las cosas se convierte en fanático es un tratado también sobre la radicalidad yo creo muy interesante y que nos dice de alguna forma que las ideas son peor que las armas pues las armas bueno si disparas mataste ya está es un acto físico en el momento inmediato y tal pero la radicalidad de las ideas consume destruye convierte en monstruos mucho antes de cometer el acto físico de disparar es decir esa madre probablemente ya estaba muerta en vida mucho antes de que decidiera pegar cuatro tiros creo que en la realidad es así en la película son tres y de cometer ese acto físico de matar o podríamos decir los que hacen atentados los que llevan al extremo una idea para incluso quitar la vida a alguien que es digamos el delito más fuerte más imperdonable más extraño pero a la vez lógico dentro de entender cómo es la conciencia humana de posesión de control de conquista beligerante o que ha sido durante miles y miles de años la forma de progresar irónicamente el progreso ha sido como vencer a que tengo enfrente de imponer mi ley es una película que todos esos conceptos los pone ahí en la mesa y que para mí nuestra escena es la síntesis perfecta de esa lucha de bueno queremos lo mejor queremos el cambio queremos una nueva forma de ser de vivir para las mujeres y el ser humano del futuro pero luego seguimos manteniendo postulados pasados carcas pretéritos y no nos dejan que no nos dejan respirar que nos ahogan que no nos dejan ser pues al final lo que es inevitable la libertad individual del individuo sobre lo social o sobre el sistema sobre como queréis llamarlo entonces pone en la mesa muchas preguntas alguna respuesta pero sobre todo eso que a ti por lo menos como espectador te hace pensar en todo en todo eso por tanto una película fabulosa una de las mejores películas de este año una de las top 5 películas españolas talentazo de Pablo Ortiz ya se venía viendo pero aquí yo creo que se sublima que se concentra que es canto de cierne y que no sé se convierte digamos en donde más redonda es una de sus películas yo creo así que no sé cuando ves una peli así felicitaciones a los creadores y a la posibilidad de poder ver películas así cada vez más mejor afinadas siempre las películas a veces cuando se meten en los idearios en las cosas quedan un poco cojas o se quedan un poco a medias o se quedan con lagunas y esta yo creo que concentra todo lo bueno aunque tenga sus sus cositas que las tiene cosas que me han gustado menos como lo que decíamos de Pepe Arreola y de entender un poco de donde viene la madre le falta un poquito de eso 5 o 10 minutillos más de eso aunque lo entiendo para centrarse en el personaje de Hildegard pero hace que tengamos un cine sugestivo impresionante con calidad con entidad con envergadura y que nadie puede decir es una mentira es una falacia que cine español es malo claro evidentemente que hay películas españolas muy malas igual que hay películas españolas películas perdón estadounidenses muy malas también o de otras nacionalidades entonces es una falacia estamos haciendo generando un cine muy interesante con muchas voces con mucha identidad con mucho carácter de muchos autores y autoras o sea yo creo que en eso estamos y entender también un poco que todo eso de autor y de pensamiento y de más propio de los autores tiene que ir a la mano con con digamos englobarlo dentro de un de un sitio que guste a la gente ¿no? al público de alguna forma así que amigos 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 madre mía que movida que movida troncos que movida que chulo este análisis y que chula ver esta película también de Pablo Artiz para terminar pues nada que os podemos decir que vayáis a ver al cine que decíais por vosotros mismos y no nos vamos a despedir sin pediros ese pequeño favor que además es gratuito de suscribiros aquí en el canal de YouTube comentarnos también en la caja de comentarios reventarla y en comentarios sobre lo que opináis de la peli de esta o de otras que tenemos que veréis listas de reproducciones también os podéis comentar seguir en redes en Twitter en Instagram pues ahí intentamos hacer de este mundo algo mejor aunque sea hablando de cine pero es que a veces o muchas veces cuando es buen cine no solo se habla de cine sino se habla de vida también es interesante esto yo creo que tenerlo en cuenta y con este tipo de películas pues es muy fácil acudir a otros lugares a otros temas extender digamos lo que solo es o propiamente es la película a muchos ámbitos y a muchas cosas amigos nos vemos en un próximo directo o vídeo de Amantes de Uyuni muchas gracias